Alienta a la blanquirroja en Rusia 2018 con estos 5 consejos. Analiza la situación. Viajar hasta Rusia no es una decisión que se tome de un día para otro. Más aún, se involucra un gasto mayor. Analiza tu situación financiera y verifica los costos. Tómate el tiempo de evaluar tus prioridades. Recuerda que siempre puedes seguir a la selección desde aquí. Define tu presupuesto. Esto te permitirá ser consciente de los gastos que debes hacer mes a mes y compararlos con tus ingresos. Recuerda que dependiendo de ello podrás determinar cuánto excedente tienes al mes para ahorrar y ver qué gastos innecesarios puedes evitar. Antes de endeudarte. Si tus ahorros no alcanzan, puedes pensar en usar una tarjeta de crédito o pedir un préstamo personal. Recuerda que tener una deuda no es malo. El problema es comprometerte con deudas que no puedes pagar o terminas pagando de forma impuntual. Elige la menor cantidad de cuotas posibles para evitar pagar más en interés. Aprovecha tus kilómetros. Los pasajes en avión son uno de los principales gastos al momento de planear un viaje. Hoy en día puedes elegir entre tarjetas de crédito o débito que te permiten acumular kilómetros al momento de hacer alguna compra. Así, obtendrás kilómetros que luego puedes canjear por pasajes de avión. Compara ofertas. No compres el primer paquete turístico que te ofrezcan, ni la primera opción de financiamiento. Decide con tranquilidad. Estate siempre atento a los descuentos de las aerolíneas o agencias de viaje que se anuncian constantemente. Pasajes baratos o estadías rebajadas te permitirán ahorrar dinero y destinarlo a otros gastos del viaje.